Si no tienes gafas ni el sueño de tener tu propio rancho, esto va a ser complicado. Pero quiero que imagines por un momento que eres George Lucas. Es el año 1978, acabas de crear una obra maestra de la ciencia ficción y empiezas a escribir el guión para una segunda película. La gente está entusiasmada con la galaxia que has inventado y los personajes que viven en ella y tu obra se ha convertido en un referente para millones de personas en todo el mundo. Eres muy famoso, te llaman de todas partes para dar entrevistas y estás en tu prime. Dime, ¿qué harías tú en ese momento? Seguramente te comprarías un coche. Tal vez incluso irías a vivir a una mansión. Hasta podrías incrustarte un diamante en la frente si quisieras. Un mundo lleno de posibilidades se abre ante ti y tienes todo a tu disposición. Puedes hacer lo que quieras, pero si me permites un consejo, ¿sabes cuál es la decisión más acertada que podrías tomar? Efectivamente, quitarte del medio. Por muy duro que suene, la decisión que tomó George Lucas de ceder el puesto de director para el Imperio Contraataca fue la mejor que podía haber tomado. Ni él ni nadie podía saberlo, pero ese hecho fue lo que hizo que Star Wars se consolidara como la saga más memorable de todas. Una nueva esperanza sentó las bases de una galaxia muy muy lejana, pero el Imperio Contraataca hizo que valiera la pena explorarla. Y aunque no hay que restarle mérito al bueno de George, creo que es justo decir que fue gracias a la dirección de Irving Kirchner que la secuela de la Guerra de las Galaxias dio un puñetazo sobre la mesa y le dijo al resto de sagas, aquí estoy yo perras y ninguna de vosotras me va a detener. Y es que si una nueva esperanza tenía sus virtudes, el Imperio Contraataca las triplicó. Esta película me recuerda a ese compañero de clase que siempre hace más de lo que pide el profesor. Y mientras tú presentas tu humilde lista de conectores en inglés, ese maldito te saca al mismísimo Michael Jackson de su tumba para que los cante delante de toda la clase. Esta película es una obra de arte en todos sus aspectos y encumbró la saga de George Lucas para presentarla no solo como una aventura de ciencia ficción, sino como un clásico absoluto de la historia del cine. En ese sentido, no sé si lo habrás vivido, pero desde tiempos inmemoriales, los fans de Star Wars siempre se han peleado y discutido para ver qué película es mejor, si la venganza de los Sith o el Imperio Contraataca. Y aunque ya di mi opinión al respecto, lo que hizo el episodio 5 es una barbaridad. Provocó que los protagonistas, esos con los que el público se había encariñado tanto, perdieran de una forma estrepitosa. Y lo que es aún mejor, se las arregló para que todo eso quedara bien y que los fans salieran a gritar que querían más, como una turba sedienta de sangre. Porque el Imperio Contraataca no es una historia de aventuras donde los héroes cumplen su misión, como sí que lo fue una nueva esperanza. No, aquí los héroes son triturados por la maquinaria de guerra imperial y absolutamente todo les sale mal. Para empezar, Luke es atacado por un guampa y casi se muere congelado. Después llega el Imperio con su sateate y destroza a los rebeldes en la batalla de Hot. No contentos con eso, persiguen a Han y Leia, haciendo que tengan que huir como buenamente pueden. Entonces, a los protagonistas se les ocurre la brillante idea de confiar en un antiguo timador, que obviamente los entrega a todos a Vader. Luke aparece para rescatarlos, pero se queda estancado en un septiembre sin fab de por vida y Han solo es congelado en carbonita y entregado a Java. En resumen, todo ha salido mal. Me recuerda mucho a cómo terminó la venganza de los Sith, con las esperanzas perdidas, con el mal imponiéndose sobre el bien y en la escena final, a ti como espectador, te queda una sensación muy agridulce. Necesitas saber cómo acaba, te duele ver a tus héroes perder y estás deseando que llegue la siguiente parte donde por fin los protagonistas ganen. Y eso es algo memorable que consigue el Imperio contraataca después de lo que se vio en una nueva esperanza. En esa película, aún a pesar de las dificultades, los rebeldes vencieron al Imperio y Luke se convirtió en héroe, pero en esta se cambian las tornas, de ahí el título, y los rebeldes reciben un golpe de realidad. Han destruido la estrella de la muerte, pero eso era solamente una ínfima porción del verdadero poder del Imperio. Y además, consiguieron enfadar a Vader, lo que no es nada agradable. Y si no, que se lo pregunten a sus subordinados. Porque ese es otro de los puntos fuertes de esta película, Vader como villano. Ya, para empezar, su introducción es espectacular y te pone los pelos de punta. Con la aparición de la memorable marcha imperial, se muestra un crucero imperial en el que piensas que va Vader. Pero no, la música suena aún más fuerte y se ve, ahora sí, cuál es la nave donde va el villano, el corazado ejecutor, que hace que cualquier destructor parezca un patito de goma. En una nueva esperanza tuvo una entrada memorable, pero aquí se demuestra el verdadero poder del Sith. No tolera ningún fallo, persigue a los protagonistas de forma implacable, y le recuerda a Luke que aún no es lo bastante fuerte como para derrotarlo. A pesar de la revelación del emperador, en esta película es Vader y no el difunto Tarkin el que concentra todo el mal, todo el poder y un aura de terror innegable. Es un villano implacable e invencible y eso gusta muchísimo, porque sientes en todo momento que los protagonistas están en un peligro verdaderamente real. Desde el primer momento se nos enseña que no hay nada que hacer. En la batalla de Hoth se ve la superioridad absoluta del imperio, con los rebeldes siendo diezmados por los caminantes a T a T y escapando como buenamente pueden de las garras de las tropas de asalto, que aquí sí que se comportan como verdaderos soldados. La verdad es que cada vez que la veo me sigue impactando esta batalla, y de niño me encantaba la escena en la que aparecen los caminantes por el horizonte. Es la primera batalla terrestre de la saga, si te fijas, y dejó el listón muy, muy alto. Con la huida a bordo del halcón milenario, también empieza a desarrollarse la relación entre Han y Leia. Es, sin duda, una de las mejores del cine. Ya se vio al principio de la película que había cierta tensión entre los dos, pero ahora que tienen más tiempo para estar juntos, se pone de manifiesto lo que sienten el uno por el otro. Y lo bonito de todo esto es que no es como la típica trama romántica en la que le dices a tu interés amoroso que odias la arena o que asesinaste a gente porque eran como animales, sino que el romance entre Han y Leia avanza de forma muy natural. Él sigue preocupado únicamente por el dinero y ella odia eso. Pero por su parte, Leia no está acostumbrada a que le lleven la contraria, y Han es el único que la trata como si fuera una más. Son polos opuestos, y ya sabéis, los que se pelean se desean. Aún así, no se enamoran de la forma en la que lo hubiera hecho cualquier serie de Netflix, sino que ambos cambian parte de su personalidad. Han solo empieza a sentir un instinto protector hacia ella, olvidándose de sus propios intereses, y Leia suaviza sus modales autoritarios y deja de lado su alta posición para poder relajarse un poco y vivir una aventura fuera de las responsabilidades de su cargo. Empiezan siendo agua y aceite, pero acaban complementándose a la perfección. Esto sí es un romance bien hecho. ¿Me oyes, Disney? Y ya que hablamos de Disney, la empresa podría aprender de esta película lo que es desarrollar a un protagonista de forma coherente. El Imperio Contraataca mostró a la perfección cómo se debe evolucionar a un personaje, y sobre todo, a darle una coherencia justificando sus actos. Lo diré de forma sencilla para que me entendáis mejor. Rey, pum pam, pum pam, yo salvo a todos porque soy la mejor. Mientras que Luke no puede hacer esto, no soy capaz de levantar piedras pero os quiero salvar, me cortan la mano, ay como duele, tengo que mejorar porque la próxima vez me matan, creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Ya lo dije en la reseña anterior, pero Luke tiene que esforzarse para mejorar aunque sea un poco. Yoda se frustra porque el tío es de aprendizaje lento y le gusta ponerse a pegar espadazos más que a un tonto un lápiz, pero es que así debe ser. El maestro Jedi le dice en varias ocasiones que no está listo y Luke es consciente de ello. Por eso le promete volver, porque sabe que no está preparado para enfrentarse a Vader, pero aún así decide ir a salvar a sus amigos porque es lo correcto. Sabes que se va a llevar una paliza y efectivamente así es, porque no está al poder de la sororidad para salvarle y se enfrenta a ello con todos sus miedos y eso hace, obviamente, que admiremos su valentía y su sacrificio. Pasó de ser un héroe que destruyó la superarma del imperio a alguien que es sermoneado por Yoda y humillado por Darth Vader. Lo que esta película nos dice es lo siguiente, lo de la estrella de la muerte estuvo bien, pero ahora tienes que enfrentar la realidad y demostrar que tu hazaña no fue por suerte, sino porque de verdad eres capaz de convertirte en un Jedi. Yoda se lo repite continuamente, que no lo va a conseguir si no hace sacrificios, porque lo que vale la pena cuesta conseguirlo. Luke quiere ser un Jedi, pues debe aceptar lo que ello comporta, trabajar duro y dejar de soñar despierto. Y aunque entrena, para el maestro verde todavía no es suficiente. Y es que Yoda puede ser un viejito encantador, pero es bastante cabronazo. Su aparición y todo lo que hace antes de revelar su verdadera identidad es una auténtica maravilla. Le da ese toque de comedia, pero reflejando la sabiduría oculta que hay en él. Sí, porque a pesar de que roba una linterna y provoca el mejor duelo de toda la saga, notas que hay algo profundo en él. Luke está demasiado estresado, es demasiado impaciente y refleja lo que sentimos nosotros como espectadores. Queremos verle convertido en Jedi, queremos ver cómo usa la fuerza, cómo se convierte al 100% en un héroe. Pero aquí está Yoda para mostrarnos lo equivocados que estamos. Porque en el momento en el que descubrimos que él es el maestro Jedi que Luke estaba buscando, entendemos que no va a ser fácil. La fuerza no es algo que puedas usar a tu antojo y cuando te conviene, sino que hay toda una filosofía detrás. Y también biología, pero mejor dejemos eso para otro rato. A lo que me refiero y lo que nos enseña el maestro Yoda es que la fuerza no es un poder fantástico que lo resuelve todo. Para usarlo, debes entenderlo. Y entenderlo es más complicado que resolver logaritmos, para ser sinceros. La fuerza es energía, pero también es voluntad, mente, calma y concentración. Debes dejar atrás tus temores y concentrarte en el presente. Y eso es algo que Luke no entiende porque choca con su forma de ser. Por eso, el personaje de Yoda es uno de los mayores logros de esta película, porque a la vez que hace de maestro y de guía, nos enseña el vasto mundo y la esencia de la galaxia. Es más o menos como si estuviéramos en la superficie del mar tan tranquilamente flotando y se abriera bajo nosotros la fosa de las Marianas. La fuerza y el misterio que la rodea es tan grande que necesitarías mil vidas para aprender a usarla y entenderla como lo hace Yoda, para ser más específico, 900 años. Toda esa parte es preciosa porque el maestro Jedi puede ser pequeño de tamaño, pero grande en poder y conocimientos. Y es impresionante como hablando lo justo y usando frases cortas y una gramática horrible enseña muchísimo. La escena en la que levanta el X-Wing de Luke es una obra de arte. La música, la enseñanza y la calma de Yoda hacen que la disfrute como un niño cada vez que la veo. El único que parece en no entender es el mismo Luke que a veces me dan ganas de tirarle una piedra a la cabeza para ver si se centra de una vez. Pero para los fans más impacientes y para los que queremos ver peleas, el Imperio Contraataca no solo es pionero en explicar la fuerza, sino que también nos muestra un duelo de sables de luz totalmente distinto al que vimos en Una Nueva Esperanza. Ahora hay acrobacias, hay saltos, hay uso y dominio de la fuerza y eso hace que nos mantengamos pegados a la pantalla, fascinados por los movimientos y la pelea. Ya desde el primer envite vemos que Luke no es rival para Vader, que parece estar jugando con él antes de congelarlo en carbonita. Y aunque esa no es la primera vez que se enfrentaron, porque canónicamente ya cruzaron sus sables en Simon 1, el joven Jedi sigue sin estar a la altura del Sith. Eso es lo que me gusta de esta película, que se toma en serio a sus propios personajes. Si han estado mostrando que Vader es implacable, lo mantienen hasta el final, incluso si eso requiere que el héroe pierda. Nada de sacar el poder de la amistad para salvar el día, ni guionazos, ni nada del estilo. Luke no puede ganar a Vader en ese momento y punto. No solo eso, sino que además de recibir una aplastante derrota, se lleva de regalo dos valiosas enseñanzas. La primera, ya la hemos dicho, que debe entrenar y mejorar mucho para poder derrotar al villano. Pero la segunda fue la gran revelación. Darth Vader es su padre y esto, queridos suscriptores, esto sí que es cine. No pude ver esta película cuando se estrenó, pero seguro que alguno de los que estáis viendo este vídeo sí y me apuesto lo que queráis a que aún os acordáis de ese momento. La frase de no, yo soy tu padre se ha convertido en la seña de identidad de la saga y no es para menos. Para Luke, saber que Vader es su padre, ese a quien creía muerto y que en realidad es el mayor genocida de la galaxia, le dolió tanto como que le cortaran la mano. Fue un puñetazo directo al alma, porque además de tener que asimilar su derrota, también tiene que lidiar con esa horrorosa revelación. Saberse hijo de Vader lo cambia todo, porque a su ya complicada tarea de tener que matarlo se le une un vínculo especial. Y lo bonito y lo magistral de todo esto es que sienta las bases para que en la siguiente entrega Luke tenga un propósito aún más profundo, salvar a su padre de la oscuridad. Hay quien dice que el hecho de que Vader sea el padre de Luke se nota muy forzado, pero yo pienso lo contrario. Fuera planeado por Lucas antes o no, lo cierto es que fue una decisión muy acertada. De hecho, tanto es así que si revisamos la escena de la primera película en la que Luke le pregunta a Obi-Wan lo que le pasó a su padre, encontramos algo muy interesante. Obi-Wan duda unos momentos antes de contestar y aunque en su momento pensamos que era porque estaba buscando las palabras adecuadas para explicárselo, lo cierto es que ahora que tenemos esa revelación podemos ver algo más. Obi-Wan duda porque sabe que Luke no está preparado para saber la verdad, pero tampoco quiere mentir, así que escoge el término medio, contárselo todo pero desde cierto punto de vista. Las implicaciones de que Vader sea el padre de Luke son muchísimas y además de agregarle un nuevo problema y posible desarrollo a Luke también hace que el villano sea más interesante. Y por último y antes de destacar algún aspecto negativo de la película El Imperio Contrataca nos ha dejado varias frases memorables que nos han acompañado a los fans de Star Wars durante generaciones. Si tuviera que escoger cinco, por ejemplo, serían las siguientes. Y sabes lo mejor, que si le dices alguna de estas frases a alguien que no ha visto Star Wars seguramente las reconocerá. Así de memorables son. Y ahora sí, llega la parte en la que a lo mejor os queréis tapar los oídos porque voy a mencionar un defecto de la película. Pero no os preocupéis porque es solamente una apreciación mía y tampoco es nada grave. Y es que la parte de Leia y Han que va desde que escapan de Hot hasta que llegan a Bespin a ratos se me hace aburrida. Está bien, antes de que empecéis a recoger piedras para lapidarme dejad que busque a un abogado. La noto aburrida principalmente porque estoy deseando que la historia vuelva con Luke y su entrenamiento con Yoda que a fin de cuentas es lo importante entre comillas. Está claro que la historia de Han y Leia transcurre entre Hot y Bespin y que aprovechan para desarrollar a ambos personajes. Además de que su huida de los Tai por el campo de asteroides y posteriormente del gusano gigante son bastante entretenidas. Pero es que la parte de Luke en Dagobah es tan fascinante que es muy difícil crear una trama paralela que la iguale. Es una opinión mía y como dije no es nada grave. Y bueno, hemos llegado al final de la reseña. Debo disculparme porque creo que por mucho que se intente hablar bien de ella siempre se van a quedar cosas en el tintero. El Imperio Contraataque es algo demasiado grande como para ser comprendido la primera vez que la ves incluso a la segunda o a la tercera. Es a medida que te adentras en la saga que empiezas a valorar y a notar los matices que tiene. Y una vez conoces el trasfondo de la misma te das cuenta de que es mucho más que una película. Representa la apuesta más arriesgada y acertada de George Lucas aceptando dar un paso a un lado y ceder la dirección a otra persona. Y encarna una serie de decisiones magistrales que a largo plazo no solo la han encumbrado como un clásico del cine sino que han catapultado la saga de Star Wars desde algo interesante hacia lo más memorable que se ha hecho nunca. Por eso he querido poner este título al vídeo porque creo firmemente que sin el Imperio Contraataca no existiría Star Wars. Quizá habrían hecho un par de películas más pero estoy seguro de que no habría despegado de la forma en la que lo hizo. La evolución de sus personajes, la aparición de nuevos, sus tramas y sobre todo la arriesgada decisión de mostrar a los héroes siendo derrotados hacen que esta maravilla cinematográfica pueda competir con la venganza de los Sith por el puesto de la mejor película de Star Wars que se ha hecho nunca. Gracias Irving Kershner, gracias George Lucas y por supuesto gracias Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher que en paz descanses por hacer del Imperio Contraataca una obra de arte que sigue fascinando a los fans de Star Wars generación tras generación. Y por supuesto gracias a ti querido suscriptor por ver este vídeo hasta el final. Hablando en confianza tú y yo ha sido complicado escribir esta reseña porque creo que comprenderás que analizar un clásico como este no es nada fácil. Hay tanto de lo que hablar y hay tantos aspectos memorables que necesitaría una vida entera para explicarlo todo. Pero espero que te haya entretenido y hayas disfrutado que eso es lo único que importa y lo único que te pido a cambio es que dejes tu like y tu suscripción. Y por aquí te dejo la lista de reproducción de todas las reseñas que he hecho a las películas de Star Wars y otro vídeo que seguro que te interesará. La próxima será la reseña del Retorno del Jedi una de las películas con las que más he llorado en mi vida así que activa las notificaciones para que YouTube te notifique cuando salga y así no te la pierdas. Por mi parte yo ya me despido mantente a salvo sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo cambio y fuera.